Señorita Brindarte amor como el que yo quisiera Si quieres yo te doy la vida entera Si tú quieres me regalo el corazón Tus padres me conocen mucho tiempo Pero no conocen los sentimientos Que llevo por dentro Señorita Señorita Ven a mis brazos por tu amor sin miedo En un beso de pasión te doy mi anhelo Voy a demostrarte que te quiero Y te voy a ser mujer ¡Eye, papá! Esa señorita es mía ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video